Mi nombre es Marielena Martínez. Para mí es un honor que me hayan invitado a dar una charla como esta ante este foro ideado para mujeres desarrolladoras talentosas. Yo les vengo a hablar de Mujeres al Frente liderando la innovación en tecnología. Como ya lo comentaron, soy egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y actualmente estudio la maestría en Administración de Negocios. Soy madre de dos hermosos adolescentes. Me encuentro certificada como Scrum Master E en Azure DevOps y como coach en Fortalezas Galo. También soy graduada del diplomado en Gestión Profesional Ágil de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Monterrey y actualmente me desempeño como Project Manager Senior en la PMO en Compact E. Una vez que ya conocen un poquito de mí, quiero comentarles qué es Compact E. ¿Dónde me desempeño? ¿Dónde me desenvuelvo? ¿Dónde desarrollamos software? Aquí en Compact E. Compact E es una empresa orgullosamente mexicana que nos dedicamos al desarrollo de software extraordinario para contadores. Especialmente en el ámbito de la contabilidad, la administración, nóminas y facturación electrónica. Fue fundada en 1984 y se ha posicionado como una de las principales proveedores de soluciones tecnológicas para empresas en México. Tenemos una línea contable que integra contabilidad en la cual controla los procesos contables, fiscales y financieros. Tenemos un producto de nóminas que administra tu nómina y cubre en tiempo con las obligaciones fiscales. Tenemos un software de bancos donde facilitamos la administración de las cuentas y flujos de efectivo con el control de ingresos y egresos. Un software de XML en línea en donde les permitimos descargar de forma masiva los FDIs del portal del SAT. También tenemos una línea comercial que la integran productos como facturación electrónica que nos ayudan a automatizar los procesos de la facturación. También contamos con CFDI en línea que nos apoya a la emisión y timbrado de los FDIs por internet. Y también tenemos nuestro producto comercial que controla el proceso administrativo, comercial y financiero de las empresas. Y pues también te ayuda a cumplir con estas obligaciones fiscales de la facturación electrónica. Todo esto también, lo que les comentaba, lo tenemos en escritorio y tenemos nuestro software en la nube, que es un similar a los procesos que automatizamos en escritorio. Tenemos Compaky Contablista, que nos ayuda a automatizar los procesos contables. Un Compaky Personia, que es nuestra nómina en la nube. Un Compaky Vende, que es nuestra facturación electrónica en la nube. También tenemos Compaky Escritorio Virtual, en donde te permite este software de escritorio llevarlo a donde tú quieras. Y Compaky Respaldos, que toda esta información que tenemos en escritorio nos lo permite subir a la nube para que esté disponible 24-7 cuando ustedes lo decían. Este es el software que desarrollamos en Compaky, que estoy muy orgullosa de presentar y formar parte de todo este gran equipo que hacemos posible y facilitamos la vida de todos nuestros usuarios. También para que conozcan un poquito de cómo nos desenvolvemos en Compaky, tenemos la certificación del Great Place to Work, que nos reconoce como uno de los mejores lugares para trabajar en México. Esto nos lo hemos ganado por todas las oportunidades que nos ofrecen para lograr un equilibrio entre la parte personal y profesional, como es el trabajo en casa, Viernes Flex. Este Viernes Flex es para dedicarnos a prepararnos, ejercitarnos y en lo que requiramos para seguir creciendo como personas. También contamos con horarios flexibles, prestaciones superiores a la ley y seguros de gastos médicos, entre otros. Entonces, esto nos hace que seamos una gran empresa para trabajar. También cuenta con la certificación del Great Place to Work. Aquí nos reconocen como uno de los mejores lugares para desarrollarte profesionalmente para quienes somos desarrolladores de software. Y también somos una empresa socialmente responsable, en donde cuidamos que tengamos un impacto positivo en la gente a través de nuestros servicios, con el medio ambiente y en el entorno en el que operamos. Y por último, este año fuimos reconocidos como el mejor lugar para trabajar para mujeres y soy fiel testigo de esto, donde tenemos horarios especiales para mamás, lugares para lactar dentro de nuestras oficinas y pues nos brindan bastantes oportunidades bajo un principio de equidad. Les comento que cerca del 35% de la fuerza laboral de Compaq somos mujeres y estoy muy orgullosa de eso, de apoyar el talento femenino. Bien, para calentar motores les quisiera compartir datos estadísticos de la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología, según Deloy, Estadísticas Laborales de Estados Unidos y la consulta McKenzie del 2022. Aquí nos dicen que tenemos una participación del 33% en empresas tecnológicas, un 21% de esto en roles de liderazgo, lo que les permite a las empresas que les dan oportunidades a las mujeres que fungamos roles de liderazgo, que dupliquen sus ganancias. También somos fundadoras de empresas, un 3% de mujeres somos fundadoras de empresas, aquí está un poquito bajo, debemos impulsar este talento para que nos animemos a emprender. Y 22% somos graduadas en este talento, todavía está muy bajo el porcentaje de quienes decidimos aventurarnos en este mundo de la tecnología, de la ingeniería, de la ciencia y las matemáticas. Pero la buena noticia que a comparación de hace 20 años, 22, 23 años en las cuales yo empecé a ejercer, en las cuales yo estudié mi carrera, la verdad ha dado pasos agigantados y esto promete que van los números súper acelerados hacia arriba. Bien, pero ya entrando en materia, ¿cómo se forma una mujer líder en el mundo de la tecnología? En este punto les voy a compartir un poco de las características que nos hacen ser mujeres líderes de nuestras fortalezas y también un poquito de mi camino que he recorrido para estar aquí, ¿no? Enfrente de construyendo productos innovadores y que les ayuda a facilitar la vida a nuestros usuarios. Primeramente, dentro de las características que nos reconozco que tenemos y que nos hacen ser líderes, es que somos planeadoras, organizadas, empáticas, amorosas, asertivas, resolutoras, valientes, estratégicas, colaborativas, emocionales también, resilientes, comunicativas y tenemos una escucha activa. Tenemos un oído bien, 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 bien abierto. La verdad es que alguna de estas características, algunas personas nos podrían decir, oye, estas características, ser emocional te hace débil, ser empático también. La verdad es que no, son de nuestras fortalezas y los invito a que nos la reconozcamos. Yo, la verdad, en mi experiencia al inicio, muchas personas decían eso, no, 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 ustedes no sirven para eso porque son bien emocionales. No, ustedes a la primera se van, que con los hijos, que con el marido y todo eso. Y no, les hemos demostrado que somos responsables y que con todas estas características ayudamos y abonamos en donde decidamos ejercernos, ya sea dentro de nuestra propia empresa o dentro de una empresa ya formada, abonamos a todo este capital humano que hacemos posibles que logren sus metas las empresas. Bien, ¿y qué nos hace una mujer profesionista de valor? Aquí, según Victor Coopers, menciona que la fórmula para encontrar el valor, seamos mujeres, seamos hombres, de una persona, es la suma del conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud. Aquí, cuando nosotros decidimos estudiar la carrera de desarrollo de software, pues realmente no nada más es un deseo, quiero ser desarrolladora de software. No, nos preparamos, leemos, tenemos conocimiento y ahora con todo esto que tenemos, la inmediatez del conocimiento a través del internet, la verdad que se nos facilita bastante obtener ese conocimiento. Nada más es cuestión de que nos lo propongamos. Y como dice Barbie, vamos a hacer lo que queramos ser. Yo tengo mi hija de 17 años, cuando lo veo dudosa, le digo, hija, vas a hacer lo que tú quieras hacer. Donde pones el ojo es donde vas a poner la bala, ¿no? Y es donde te vas a desempeñar. Lo importante es que te guste, te apasione para que te sientas plena implementándolo, ¿no? Entonces, basado en esto, en esta formulita hay una cosa bien importante, la parte de la actitud. Como ven, la actitud multiplica. Se dice que las personas que nos recuerdan es por lo que les hacemos sentir, no por nuestras habilidades, no por nuestros conocimientos. La verdad es que sí suma, como bien lo dice la fórmula, sí suma el conocimiento y la habilidad, pero la actitud lo multiplica. Y las mujeres, por naturaleza, tenemos actitud que construye, conecta y multiplica. Recuerdo que en mis inicios como desarrolladora de software, en donde tú dices, oh, ¿para qué soy buena? Estás encontrando tu identidad, ¿no? Me decía un líder, un líder, y van a ver que se van a encontrar muchos ángeles en su camino que les van a ayudar e impulsar. Me decía mi líder, porque yo estaba dudosa, oh, ¿para qué soy buena? ¿Sí seré buena para desarrollar software? Y me decía, sí, Elena, eres buena, conectas todo, ¿no? Como la matriz y lo implementas a través del desarrollo de software y les entregas funcionalidades a los usuarios. Y la verdad que esas cinco minutos que me dedicó mi líder me catapultó, ¿no? Es decir, me empoderó, dije, sí, sí soy buena y facilito el trabajo de las personas, ¿no? Bien, bueno, una vez que ya nos identificamos sobre lo que nos hace sobresalir en el mundo de la informática, les quiero compartir mi experiencia como líder en el mundo de la tecnología, mis aprendizajes y mis retos a los que me he enfrentado, que han sido bastantes. Tengo cerca de 22, 23 años ejerciéndome en este campo. Quisiera que me acompañaran a través del chat comentándome si conectan con algún reto que les vaya a compartir o con algún aprendizaje. La verdad es que creemos a lo mejor que somos, que nada más a nosotras nos pasa, que solo a nosotros nos suceden ciertos retos, pero la verdad es que estamos evolucionando en conjunto, ¿no? Todas las mujeres, todas las mujeres estamos, y si nos comunicamos, vemos que estamos enfrentando los mismos retos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos lo compartieran a través del chat. Bien, mi camino. ¿Cuál es mi camino? En 2003, recién me gradué como ingeniera, y como todos, ¿no? Salí y dije, sé todo y nada a la vez, ¿no? Y busqué entrar en el mundo laboral de la informática. Y encontré mi primera chamba como desarrolladora de software en el departamento de sistemas de una empresa que ofrece servicios de autotransporte foráneo. Y ahí se tenía un reto bastante interesante, hacer el ERP que automatizara todo el corazón del negocio. Desde la planeación, desde la planeación de las corridas, la venta de boletos, la liquidación de conductores, hasta la contabilización de los ingresos. Éramos un equipo de desarrollo relativamente pequeño, formado por más de los equipos que dicen de dos pizzas, ¿no? Y programábamos, aquí programábamos con un framework que se llama Magic, ¿no? Este framework es Israeli. Ya se lo imaginarán, la verdad era súper potente. Solo le incluías la lógica, lo conectabas con la base de datos y hacías magia, ¿no? Conectabas ciertos interfaces de usuario y todo. Y aquí llegué a desarrollar en cuatro horas un catálogo con todas, incluidas sus validaciones, ocho horas procesos, ocho horas reportes, contabilización. La verdad que éramos ahí, lo que te hacía talentoso en ese punto es la lógica, ¿no? Lo que te hacía veloz. Entonces, la verdad es que fue un trabajo muy gratificante. Aquí, en mi primera chamba, la verdad es que no teníamos procesos. Yo desconocía, incluso sí lo había visto en la escuela, pero decía, bueno, a lo mejor en el mundo laboral es así. No teníamos procesos casi desde lo que el analista escribía en un papel, no lo pasaba al desarrollador y así lo pasábamos a líneas de código. Y, oh, gran reto. Así, una vez que nosotros hacíamos nuestras pruebas unitarias como desarrolladores, lo pasábamos a producción. Eso era, la verdad, que bien interesante. La verdad es que se logró hacer ese ERP, fue muy exitoso y varias empresas de autotransporte lo requirieron. Se extendió a todo el país, se utilizó. De hecho, actualmente todavía se usa y estoy muy orgullosa de esa creación que hicimos. Pero, bueno, en ese también andar tuve a mi primera hija. El trabajo, era un equipo pequeño, era muy demandante, trabajaba casi 24-7. Entonces, decidí que era tiempo de explorar nuevas formas de hacer software y me encontré con una empresa que desarrollaba software a la medida en la nube, aplicando procesos y metodologías. Oh, no era utopía, sí se hacía. Aquí ya fungí el rol como analista de sistemas. Era una empresa de desarrollo de software a la medida en la nube. Y aquí empecé a conocer las mieles del Scrum, ¿no? De la agilidad y también de CMMI, ¿no? De este marco de trabajo en donde existen diferentes prácticas que nos ayudan a construir software de calidad. Ahora que tuve muchísimo aprendizaje, aquí desarrollamos en .NET, en PHP, en Java, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones en la nube. Pero ya en 2011 tuve a mi segundo hijo. Y, pues, él súper tranquilo, ¿no? Por tal motivo, desarrollé un problema de salud en el que tuve que salir de la empresa. Me tomé mi año sabático y la verdad es que no aguanté mucho. En el 2012 decidí volver a entrar, pero me encontré con el reto de que, oh, no contratamos mujeres con hijos, ¿no? Fue algo muy frustrante para mí tocar puertas y decir, no contratamos mujeres con hijos, ¿no? No te lo decían de frente, pero una vez que pasaban las entrevistas te preguntaban si tenías hijos y no, te cerraban la puerta, ¿no? Pero gracias a Dios encontré otro ángel en mi camino, en una cena de compañeros. Me dice un compañero, oye, Elena, ¿qué estás haciendo? Yo estoy formando una startup y me gustaría que formaras parte de este equipo de trabajo. Entonces, pues, me uní a ese equipo de trabajo como líder. Ya aquí empecé a aprobarme como líder en frente de esta innovación tecnológica. Y este, pues, construimos software para Honda, para grandes empresas como Honda, BetterWear, el SAT, empresas de gobierno como SAT, como muchos otros más, Nafin. Y bajo metodologías aquí, todo lo aprendido anteriormente, la verdad, y lo practicado sí sirvió bastante. Implementábamos Scrum, también nos logramos certificar en el nivel máximo CMMI, que es el 5, y también desarrollábamos en diferentes lenguajes, en lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Estábamos a la vanguardia tecnológica. Primero empecé como líder de proyecto y ya de ahí, en el 2014, pasé a ser líder de líderes, ¿no? Líder de células, cerca de 10 células, equipos de trabajo en donde estaban conformados por arquitectos, por analistas, por líderes de proyecto, por implementadores, por testers, diseñadores. Entonces, fue un aprendizaje bastante enriquecedor. Aquí, mi reto principal fue equilibrar mi vida personal con mi vida laboral, ¿no? Ya estaba bien entrada y dedicaba bastante trabajo, bastante tiempo a mi trabajo, y, pues, llegó un momento en el que sí dije, basta, no, a ver, necesitas encontrar un equilibrio. Entonces, por eso decidí en 2008 incorporarme a las filas de CompaQ, y la verdad es, las grandes ligas, ¿no? CompaQ, con todo este conocimiento que ya tenía, entré en CompaQ como Scrum Master, después como líder de desarrollo de los productos de la línea comercial que les mostraba, y aquí, pues, dábamos soporte y que tuvieran a la vanguardia en la parte tecnológica, en la parte fiscal de estos productos, pues, cerca de, brindamos servicios a cerca de 100,000 usuarios, ¿no? A través de esta línea comercial. Fue un reto bastante interesante y aquí, cuando entré, el equipo estaba desmotivado, no se sentía valorado. Entonces, implementamos todas estas metodologías, Scrum, toda la parte de definición de procesos para que ellos entendieran en qué momento estaban aportando valor, y fue todo un éxito. Logramos cumplir las fechas de entrega y el equipo se sentía comprometido, se sentía valorado. Fue algo muy, muy gratificante. Y ya de ahí, una vez que ya exploré toda esta parte de ser líder de desarrollo de Scrum, me pasé a la oficina de proyectos. Aquí, en la oficina de proyectos, son las grandes ligas, ¿no? De las grandes ligas. Aquí, en la oficina de proyectos, mi función principal es hacer que la estrategia definida para toda la organización se haga realidad. Entonces, hacemos que todos los proyectos se implementen. Conectamos la innovación, conectamos la tecnología, conectamos los procesos administrativos, los procesos financieros, todo, para que todo este talento se una para poder implementar esos proyectos y cumplir esas metas que los dueños de la organización nos encomiendan y poder seguir siendo exitoso esta empresa. Entonces, ahorita me siento muy, muy agradecida de estar formando parte de este grandioso equipo. Esto es algo en lo que estoy, me estoy involucrada y, pues, en lo que les puedo compartir, cómo es ser líder en la parte de la innovación tecnológica. Una vez que conocen un poco de mi camino, les voy a comentar mis aprendizajes, ¿no? Mis aprendizajes que he tenido, que es que es bien importante. Lo primero, el primer paso es que encuentres tu propósito de vida. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida? Es combinar lo que amamos hacer, descubrir nuestros talentos. Y en esta parte de descubrir nuestros talentos, les recomiendo mucho la herramienta de Gallup. Yo soy co-hecto certificado en esto y la verdad fue un parteaguas en mi vida, un antes y un después, en donde ahí me conocí a mí misma, ¿no? Mis talentos, mi luz, mi sombra, el por qué actuaba o sobretrabajaba, ¿no? Y cómo aprender a regularlo. Entonces, conozcan sus talentos, qué es lo que pueden hacer y les pueden pagar y lo que el mundo necesita, ¿no? Lo que necesitamos inyectarles a innovación al mundo. Una vez que conocen estos, se conjunta y podemos descubrir nuestro propósito de vida. A mí, mi actual propósito de vida, y eso puede ser cambiante según las circunstancias, ¿no? Mi actual propósito de vida es facilitarle la vida a las personas a través, agregarle ese valor a través de mis conocimientos, mis habilidades y mi actitud, ¿no? También un punto súper importante es que apliquemos estos cuatro acuerdos. Estos cuatro acuerdos vienen del libro de Miguel Ruiz, en donde nos dice, haz siempre lo mejor de ti con lo que tienes. Sé siempre tu mejor versión, ¿no? Y con una muy buena actitud. Nuestro segundo acuerdo es honra tus palabras, sé responsable, sé coherente. Lo que dices, hazlo. Porque eso es tu autenticidad y te hace que te respeten y que seas una persona auténtica y de valor, ¿no? También no te tomes nada personal. Cada quien traemos nuestro mundo, ¿no? Traemos nuestro mundo, nuestros problemas. Y hay veces por cuestiones de estrés, del trabajo, reaccionamos de una manera no oportuna y nosotros decimos, oh, ya trae algo contra mí, ¿no? No, 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 no. Hay que aprender a ver esas emociones, a empatizar con las personas. Y una vez que nos ponemos en sus zapatos, comprendemos el porqué de sus reacciones. Entonces, no nos tomemos nada personal. Es una buena recomendación y tampoco no suponer. No de nada, por supuesto. Si tienes dudas, clárala. Enfrenta cualquier situación que se pudiera presentar para evitar malos entendidos y evitar, pues, un ambiente negativo, ¿no? También, conócete a ti misma. Digo, a través de esta herramienta de los, de los, de Gallup. La verdad, yo me aprendí a conocer a mí misma. Antes decía que me conocía y la verdad que nada que ver. Y sé ahora mis límites, sé ahora el porqué hago las cosas. Entonces, sí les recomiendo conocerse a ustedes mismas. También, siente el miedo, pero de todas maneras hazlo. Todos tenemos miedo, es una emoción, ¿no? Son emociones que les recomiendo que nos permitamos sentir, las procesemos, el porqué está pasando y las enfrentemos y sigamos adelante, ¿no? También busca soluciones fuera de la caja. Evita la queja. Practica la gratitud. Y también hay muy buenos grupos en donde puedes ingresar para practicar la gratitud y eso te cambia la vida. Cree en ti. Cree en ti, recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. No permitas que nadie te haga dudar de lo que eres capaz. Y pregúntate, ¿cómo le agrego valor a la vida de las, de los demás? Pues hablemos con esas mujeres, levantemos la cara y todas sigamos juntas, ¿no? Y otra recomendación es que leas, 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 continúes leyendo, nutriéndote. Nunca, nunca dejamos de aprender. Buscate un espacio, 20 minutos al día para leer y practícalo, ¿no? No te quedes nada más en la lectura, practícalo y vas a ver el mundo de posibilidades que se te abren, ¿no? También otro punto importante es que no estamos solos. Ten tu red de apoyo, ya sea tus coach, terapeutas, mentores. Eso te va a ayudar a crecer. O incluso tus gatos, tus perros, tu mascota. Yo tengo todo eso, ¿eh? Y la verdad es que eso me ha ayudado a ser plena y feliz. También ten amor propio. Yo, por favor, no lo olviden, el amor propio es súper importante. Cuídate, mímate, quiérete. Cuida tu salud mental. También es otro, es otro punto súper importante. Si tú no estás bien, no puedes estar bien para los demás. Entonces, les recomiendo cualquier indicio en donde no se sientan bien. También busquen ya la salud mental y ya está fuera del estereotipo. Y la verdad es que es como si tuviéramos como otro dolor en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuiden su salud mental y atiéndanse con especialistas. Y recuerden que por cada no que recibas hay miles de sí. Y yo soy el fiel, el fiel retrato de eso, ¿no? Si se te cierra una puerta, busca otras mil, ¿no? Ya se te abrirán otras mil. Y no se olviden de aplicar la inteligencia artificial. Ahora que está muy de moda, puede decir que es de moda, no va a pasar. La verdad que la inteligencia artificial nos facilita la vida para codificar. Existen diferentes herramientas como Compilot, como Gemini, como ChatGPT, que nos pueden ayudar a facilitar la vida. Nosotros le hemos facilitado la vida a muchas personas. Ahora ya era tiempo de que algo nos facilitara la vida a nosotros desarrolladores, ¿no? Y les recomiendo que sí usen esas herramientas y ya las hemos usado. Y la verdad que sí, acortan los tiempos y puedes dedicarte más a tu familia. Y también otro punto importante del aprendizaje que he tenido es que apliques la inteligencia emocional. Encontrarás paz en eso. Y también es ser madre y desarrollarte profesionalmente, sí se puede. Practica la disciplina y recuerda, la disciplina gana la inteligencia. Sé constante y vas a ver que lograrás todo lo que te propongas. Y por último, sé positiva, sonríe, brilla y ya vas a ver que eso te genera un cambio positivo en tu vida y en la vida de los demás y vas a fluir mucho mejor. Quiero terminar, una vez que les compartí estos aprendizajes, con una frase que dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando es mala, transfórmala. Si no se puede transformar, transfórmate tú. Esto es una frase de Víctor Planck. Es un psicólogo que vivió 3, 4 años encerrado en los campos de concentración nazi. Su vida era terrible y con su actitud pudo lograr transformar esa mala experiencia. Y también les recomiendo una literatura que me ha cambiado la vida, que son los cuatro acuerdos, que es parte, ya se los mencioné en esta presentación. Hábitos atómicos, que nos ayuda a ser disciplinados. El método Ikigai, que nos ayuda a encontrar nuestro propósito de vida. El libro de inteligencia emocional de Daniel Coleman, que nos ayuda a descubrir cómo ser mejores personas y aplicar la inteligencia emocional. También el libro de El hombre en busca del sentido, de Víctor Planck, en donde van a descubrir esa experiencia, de que con su actitud y su forma de pensar cambió toda esa experiencia negativa y trascendió y logró sobrevivir a toda esa crudeza que vivió. Y por último, el libro de Don Clifton, de Descubre tus fortalezas. Se los recomiendo bastante para entender y descubrir sus talentos, para qué es en donde fluyen mejor, para poderlo aplicar en todo este mundo del desarrollo de software y se sientan plena y feliz. Dicen que ahora el nuevo lujo es tener paz y tranquilidad. Y la verdad, si se aplican todo esto que les acabo de decir, les aseguro que la van a tener y se van a sentir plenos y como desarrolladoras de software felices. Gracias. 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 Gracias.